Hola a todos chicos, chicas, lolis y sonderes, ¿qué tal estáis? Hoy volvemos con la visual novel llamada Omineko no Nakukoroni Donde nos quedamos con este señor que no sé quién es Pero sí que me acuerdo que estábamos con Sentokun y Giorgio Aniki Y bueno, vamos a descubrir quién es este hombre con traje No, 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 no. Sí, bueno, no, 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 no. Menos con traje de ser un hombre con traje Siempre cuando me olviden de mi amor, no me olviden de suerte Y se un poco, tan, tan, tan y chazo, pero te ducan y se le da Yo, ¿qué tal como hoy, señor, al cliente, señor, señor que uno de los partidos y no? Yo, no, 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 no. Este viejo seño robusto e inflado es el padre de George Yaniki, Hideyoshi Oji-san. Es el esposo de la hermana mayor de mi padre. En otras palabras, no tenemos lazos sanguíneos. Es bueno con los niños, siempre sociable e incluso nos da algo de dinero para gastar. Simplemente es un tío genial. Habla en un extraño y muy notorio dialecto Kansai, pero es verdad que nació en Kanto. Aparentemente, las impresiones lo son todo en el mundo de los negocios, así que hablar distinto a los demás lo hace resaltar más. Sin embargo, parece que se avergüenza cuando habla acerca de gente de Kansai, así que vuelve al japonés estándar. En verdad no lo entiendo, pero sin duda es una persona interesante. Es una persona que se ha convertido en el mundo de su amor, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Batola, tú! ¡Taco está en el耳 de mi! ¿No? ¡No es una persona que se ha convertido en el mundo de la vida! ¡Hijiji! Pero... ¡No es bueno! Sí, ¿verdad? Creo que hay un hombre como un hombre, ¿verdad? Yo, por lo tanto, no hay nada que hablar. ¿Ara, ¿sóo? Batla-kun, como yo, me parece que me gustó mucho de una mujer, me parece que me gustó mucho de una mujer, ¿verdad? Bueno, bueno, Sentokun es un fucker, es que cualquiera cae a sus pies. A ver, no hay tanta gente que cae a sus pies. ¡Ahora te gustaría que se presentes! ¡Una! ¡No hay tanta gente que cae a sus pies! Esta es mi tía y la madre es George Aniki, Eva Obasan. Es la hermana mayor de mi padre. Ella y Hideo Yoshioji-san son una pareja de bromistas y me molestan desde que tengo memoria. Por eso, cuando yo era niño, me era algo complicado llevarme con ellos. Bueno, supongo que los eventos de los últimos 30 segundos prueban que todavía me es algo difícil llevarme con ellos. Aún así, la familia de Yoshioji-saniki es interesante y divertida, y parece llevarse muy bien. ¡Demonios! Es algo así como lo he puesto a mi familia. Bueno, segunda mujer que tenemos en la Visual Novel. ¿Rudolf-san? ¿Quién es ese? ¿Ah? ¿Voy a ir a lavar a lavar a lavar a lavar a lavar? ¿No se ha llegado todavía? ¿Esto es un poco de ponte? ¿No se ha ido? ¡Namu, namu, namu, namu! ¡Namu, namu, namu! Es como una oración o algo así, o un mantra creo que se llama. Vale, bueno. Hará sus cositas, yo que sé. ¡Jajaja! Bueno, si es una revista de ciencia, no pasa nada. Pero si es otro tipo de revista, pues bueno, un poco raro sí. ¿Tú qué crees? Siento. Ah, vale. Bueno, pues Rudolf es nuestro padre. Pues estaría yendo al lado todos los días con revistas. Esta mujer es la esposa de mi padre. Su nombre es Ushiromeya Kirie. Como se podrán dar cuenta por nuestra conversación, no es mi verdadera madre. Básicamente, es mi madrastra. Mi madre verdadera falleció hace seis años. Yuri Sesan es la mujer con quien se casó después. Es entendible para alguien de mi edad. Jamás me he llegado a convencer de llamar a su nueva esposa, mamá. Y dudo que ella quiera usar la palabra hijo para este enorme niño que no tiene relación alguna con ella. No somos niños pequeños. Sabemos que no ganamos nada con pelearnos. Así que decidimos que no nos forzaríamos a pretender ser familia. He decidido ser más franco con ella. Como si en vez de eso fuera una amistosa vecina. Es mucho más sencillo mantener un poco de distancia en vez de obligarnos a actuar cercano y hacernos sentir incómodos mutuamente. Kirie-san ha sido muy abierta ante todo eso. Y gracias a eso nos hemos podido llevar muy bien. Y justo cuando estábamos hablando mal de papá, porque estaba en el baño, el mismo hombre volvió, secando sus manos con una servilleta. ¿Qué pasa, papá? Nosotros, ¿qué va? ¿Por qué no se puede bloquear por el culo a papá o a su padre? Claro, un hombre que se va con... O sea, que estamos todos en un... como un aeropuerto y te vas al baño con unas revistas. ¡He he he he! ¡He he he he! ¡He he he he! ¡She has podido psyche bien! ¡He he he he! Parece un combo de un videojuego de pelea. Perdón, papá, perdón. Este viejo bastardo es mi padre. Creo que soy lo suficiente alto, pero mi padre mide más o menos lo mismo. Probablemente no es de sorprenderse que Eva o Basan comenzara a hablar de la sangre de papá cuando vio mi estatura. Por cierto, mi altura no es lo único que obtuve de él. Parece que tener nombres extraños es de familia. El nombre completo de papá se escribe como lo veis ahí. No pueden leerlo, ¿cierto? No. Vamos, solo es... Claro, claro, así es más fácil, gracias. Bueno, el nombre de este hombre se pronuncia Rudolf. Debo odiar al abuelo por llamarlo así. Pero de todos modos, esa no es razón para darme a mí con esa tradición extraña de los nombres. Mientras el viejo bastardo torcía mi oreja para todos lados, Eva o Basan se paró detrás suyo y tomó su oreja. ¡Cora, cora, Rudolf! ¡Viva! ¡Viva! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! No te preocupes, ¿verdad? ¡Viva! 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 W definición de esto pues no lo haré así que Kirihei es ¿Quién es el niño? Después pasó por karate, taekwondo y capoeira. ¿Y qué es lo que estaba aprendiendo ahora? Bueno, como sea. Cuando le dicen que las armas de una mujer están en la parte inferior de su cuerpo, Eva Basan lo demuestra literalmente. Uy, que vas a salir perdiendo, papá. Eso es una amenaza. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Papá, completamente inalterado, se encogió de hombros y sonrió con una ironía a Hideyoshi Oji-san. Pues mira, de vidas peleas, muchas peleas. Es decir, si ves a Eva y a Rudolfo, el corazón se cae en la cabeza. Es decir, hermanos y familia, es verdad que es bueno. ¿Ahora? ¿Tienes que hacer un hermano para un hermano para un hermano? ¿No hay algo que decirle? Ahí la ha soltado, ¿eh? Ya que George-kun también se ha convertido en un gran gran gran. Y ya está, por lo tanto, si no hay otra persona que se ha convertido en un gran gran gran. ¡Hm! 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 Ahora, vamos a ir a la otra parte de mi. ¡No hay nada! No había nada de la escuela de Eva, así que no se ha convertido en un gran gran gran. ¡Hm! ¿Qué es eso, mi chica? ¡Hm! 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 ¿Está bien? Bueno, o será nuestra hermana o nuestra hermanastra. No, 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 no. No, 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 no. La etiqueta, revisando el clima, seguía junto a los horarios de salida para el vuelo que debamos tomar. Según Aniki, a los aviones pequeños les afecta más el clima y otras condiciones climatológicas. Y no es nada fuera de lo común que un vuelo se retrase debido a eso. Espera, en verdad no se sacudirá, ¿verdad? Desde aquí en el suelo, solo se me nubla, no con viento. No se ve nublado. Bueno, quizás sea distinto allá arriba donde vuela los aviones. Es un poco de calor, ¿verdad? Eva Basan está viendo la televisión en el salón. El pronóstico del clima estaba transmitiéndose, y se van informándonos que un tifón se acercaba a la región de Kanto. ¿Eso es nuevo? ¿Eso es un tifón? El reino de la reunión es cada año en el 10 de febrero. Esto es un maldito. Si no, no te lo haré. ¿No? ¿Eso es un tifón? ¿Eso es un tifón? ¿Eso es un tifón? Bueno, la típica pelea de hermanos. No, no, no. Siempre es como una madre. ¿Lo sabes? Es una herramienta de trabajo. ¡No! Una mujer muy buena, pero no lo hagan nada. No, no. La discusión de papá y Eva Basan no difería en lo absoluto de una pelea de mocosos. No, si no, no. Cómo se refiere a los padres y la madre, pero si vienen a su padre, se vuelven a la familia de los padres, se vuelve a regresar a los hijos. Así, yo creo que, como un amigo de George, siempre se ve a la mayor. Yo no voy a ser como un padre de tu hijo. Chorjo Aniki rascó su cabeza riendo, como queriendo esconder su vergüenza, desde luego solo es humildad. Aniki entró en la universidad y a la empresa de Hideyoshi Oji-san, como aprendiz simultáneamente y estudió asuntos académicos y como convertirse en un emperador del negocio. Entonces, después de graduarse, entró a la empresa de Hideyoshi Oji-san como asistente de su padre, acumulando mucha experiencia social al dedicarse ávidamente a su trabajo. Su gran sueño es ser independiente algún día y construir su propio reino. Aniki es un verdadero ejemplo de hombre, sin escatimar esfuerzo para llegar a esa meta. No es una exageración decir que en verdad lo respeto. Y después estoy yo. No me parezco en absoluto Aniki. Yo estoy viviendo mi despreocupada e inactiva vida escolar al máximo. No tengo sueños para el futuro. Quisiera simplemente sentarme, estar calmado y dejar el dinero llegar a mí, pero obviamente jamás ocurrirá. Cuando Aniki tenía mi edad, él ya tenía un buen objetivo y se había comenzado a dedicar a estudiar para llegar a él. Así que supongo que no me puedo comparar en el absoluto. Mi papá solo dice, claro, puedes estudiar en mi compañía, si te gusta lavar inodoros. Demonios, no voy a estar de endeuda con ese viejo bastardo. Encontraré mi rumbo por mi cuenta. Si tan solo bastará el porte de voluntad para convertirse en un adulto, quizás debería ir a uno de esos viajes de autoencuentro tan populares actualmente. Bueno, no es como si pudiera molestar a mis padres para que me dieran ese dinero. Justo en ese momento, Hideyoshi Ojisan gritó con fuerza. Ojisan es una persona agradable en sí, pero su gran problema es controlar el volumen de su voz. Cuando volteé, vi que estaba saludando a Rosa Obasan, quien había llegado tarde, otra mujer. ¿Pero quién es Rosa-san? ¿Y María? ¡Ay, qué mona! Bueno, primera loli que tenemos en la visual novel. Y creo que será el mejor momento para acabar este vídeo ahí con la loli para acabar bien. A todo alto. Entonces, bueno, voy a despedirme. Soy Hotaku. Os dejaré las redes sociales y el link de la web aquí en la caja de comentarios. Bueno, no, en la caja de comentarios no, en la caja de información. Tendréis nuestra web, nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro Tumblr y si sois seguidores del anime y manga y tenéis la red social de Aniku, pues me podéis seguir a mí en donde allí subo, pues, noticias, reseñas y tonterías varias sobre mi sección más o menos. Entonces, bueno, aquí nos despedimos con un viejo, con una loli y con Hotaku. Así que, bueno, adiós. Matane.